Se trata de un programa netamente autóctono, ¿verdad? Que va por fuera de lo que ha sido el programa de Jornales Solidarios a nivel nacional. Que justamente vio la luz acá en Maldonado hace muchos años, ¿no? Que felizmente el gobierno lo ha tomado también como una iniciativa muy plausible para llevar el bienestar a un montón de hogares del resto del país, ¿verdad? Y bueno, Maldonado naturalmente no ha estado ajeno. Pero va a respetar el cupo que le extendió el gobierno nacional para que lo desarrollara. Y bueno, lo tiene en su égida la propia directora del área, Eliana González, que es quien ha llevado adelante todo el andamiaje, por decirlo de alguna manera, para que un montón de vecinos de todo el departamento se pueda ver beneficiados, ¿verdad? Creemos también que de ellos podemos aprender mucho, ¿verdad? Porque son personas con capacidades diferentes, pero que son muy útiles a la sociedad y al departamento para ponernos en movimiento, digamos, en un montón de actividades, ¿verdad? Así que forman parte de nuestra comunidad y nos ayudan a aprender los motores también de a poco que Maldonado quiere de alguna manera poner en práctica lo antes posible. Es reducido, digamos, de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Motrices y de lo que se trate, ¿verdad? Cada una de sus anomalías que tienen en su vida de relacionamiento. Pero son personas que de alguna manera nos van a ayudar en la medida de sus posibilidades y creemos que es muy bueno que se integren acá también a las actividades del resto del departamento. Porque es la misma manera, el régimen es el mismo, ¿verdad? ¿Y el sueldo? Y es igual. No hay diferencias, ¿no? Es por lo menos las pautas que nos han dado desde la propia dirección que tiene a su cargo el tema de políticas inclusivas. ¡Gracias! 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 Gracias.